escala te permite crear múltiples subgrupos de argumentos. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que yo aquí puedo tener una función hola ¿no? donde le pongo el nombre la edad y puedo tener otro subgrupo de argumentos adicional que sea calle y número. Cuando yo llamo a esta función hola yo le paso dos grupos de argumentos. Andrés 29 abrimos Madrid 3. ¿Vale? Permite tener múltiples subgrupos. Aquí podría poner otro que fuera un entero. Aquí hay que poner un 3. ¿Vale? Simplemente que lo sepáis. Estaba hecho aquí y por eso lo digo. Que quede más bonito. Se usa para separar los números de la operación. Gracias por ver el video. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.